A ver, vamos a enseñaros que el PS2 Classic Manager de Play 3 no funciona el volante. Vamos a PS2 Game List. Aquí tengo una lista de juegos, de PS2, con su caratulilla y tal. Vamos a poner, por ejemplo, el Virtual Racing. Ahora vuelve a salir el menú. Y le damos al loader. El volante da vueltas porque lo detecta como mando. Aquí tenemos el juego. A ver si he presionado el botón Start. El panel funciona, no hay problema, le damos al Start. Como veis, los controles funcionan. Pero claro, le damos al KD Mode. Ay, perdón, que los japoneses van con la redonda, no con la X. Aquí nos sale, veis que si giro el volante, me gira arriba. Veis que gira la rueda. Incluso si le doy al Start, puedo poner manual. Pero nos dice que apretemos el acelerador para darle al OK. Y lo único que hace el acelerador es la flecha para arriba y para abajo. Veis, cuando aprieto y el freno lo mismo. El acelerador, si no me equivoco, es la flecha para arriba y el freno, la flecha para abajo. Si le damos al OK. Todo lo demás funciona, podemos cambiar la vista. Si veis, cambio la vista con el botón del volante. El volante gira. Si veis las ruedas del coche, gira. Pero cuando aprieta el acelerador, no acelera. Hay que darle al X para acelerar. Girar, si que gira el coche con el volante. Pero. Nada de nada. Así que bueno. Algo que tienen que pensar. Para este fantástico emulador de Play 2. Y que creo que podrán solucionarlo porque el emulador tiene. Tiene acceso al puerto USB ya que detecta el volante. Salimos. Y esto pasa exactamente con todos los juegos de Play 2. Adiós.